La aterradora visión del Papa Juan Pablo II sobre las invasiones de migrantes y el declive de Europa. Una profecía nunca antes publicada atribuida al Papa Juan Pablo II ha sido revelada por un íntimo confidente del expontífice durante una conferencia conmemorativa sobre su vida, cuyo contenido podría causar escándalo dentro del Vaticano. Hablando en Italia el 22 de octubre, Monseñor Mauro Longi de Trieste, prelado del Opus Dei y miembro de la Congregación para el Clero del Vaticano, dice que era todavía un estudiante cuando acompañó al Papa Polaco en los retiros de verano en los Alpes italianos en los años 1980 y 90. Juan Pablo II era conocido por su amor por el senderismo y el esquí, y fue durante uno de esos refugios de montaña a principios de la década de 1990 en Vieno, en el norte de Italia, que el sacerdote italiano afirma haber recibido una visión preocupante por el pontífice. Juan Pablo II era un místico, dialogaba con Nuestra Señora y tenía visiones proféticas. Una de estas visiones tiene que ver con el futuro de Europa y una potencial invasión islamista, pero también se habla de una guerra que no será entre religiones. Lo había mirado pensando que podría necesitar algo, explicó el viejo amigo de Juan Pablo II como parte de una serie de recuerdos y anécdotas sobre su amistad. Pero se da cuenta de lo que estoy mirando. Él tiene el escalofrío en su mano. Fue el comienzo de Parkinson. Querido Mauro, es la vejez, bromeó Juan Pablo, antes de volverse más serio en tono y voz, según el entonces sacerdote estudiante, y luego le explicó su visión y dijo. Recuérdalo a aquellos a quienes conocerás en la iglesia del tercer milenio. Veo a la iglesia del tercer milenio afligida por una plaga mortal, que comparada con las de este milenio, será más profunda, más dolorosa. Confió el papa polaco, habiendo significado el comunismo y el nazismo como las plagas de su tiempo. Juan Pablo dijo. Se llama Islam. Ellos invadirán Europa. He visto a las hordas surgir de occidente a oriente, de Marruecos a Libia, de los países orientales a Egipto. Van a invadir Europa. Europa será una bodega, viejas reliquias, crepúsculo, telarañas, viejos recuerdos familiares. Usted, la iglesia del tercer milenio, debe contener la invasión, pero no con armas. Las armas no serán suficientes, pero con tu fe vivirás con integridad. Emergiendo de la blogósfera italiana y francesa en los últimos días, la historia apareció en el diario italiano La Estampa, el martes, con un artículo que aparece en su sitio web, Vatican Insider. El periódico con sede en Turín, preocupado por señalar el compromiso de Juan Pablo II con el diálogo interreligioso y la construcción de puentes con el mundo musulmán, informa que Monseñor Longi desconocía que su discurso estaba siendo filmado y se entristece por la consiguiente controversia. Es poco probable que las revelaciones sean bienvenidas por el Papa Francisco, un liberal en política migratoria, frecuentemente en el extremo receptor de las críticas de los conservadores, por tener opiniones ingenuas sobre la inmigración de las naciones occidentales. La conservadora católica Lanuboa Buzola Autidiana señala que en su exhortación apostólica de 2003, Eclesia en Europa, el fallecido Papa Juan Pablo II aconsejó más bien que la relación con el Islam debe de ser prudente, con ideas claras sobre posibilidades y limitaciones. También es necesario tener en cuenta la brecha notable entre la cultura europea, con sus profundas raíces cristianas y el pensamiento musulmán, escribió el Papa polaco dos años antes de su muerte. Las autoridades públicas tienen la responsabilidad de controlar las olas de migración con miras a los requisitos del bien común, escribió el respetado líder católico en Eclesia en Europa. Monseñor Longi, ordenado sacerdote en 1995 y nombrado por el Papa Benedicto XVI en la Congregación para el Clero del Vaticano, afirmó en su conferencia que Juan Pablo II compartió con él que había recibido visiones desde la celebración de su primera misa, ofrecida por el alma de su padre en la Catedral de Gwawel, Cracovia, en Polonia, el 2 de noviembre de 1946. Queda por ver cómo reaccionará el Vaticano ante la revelación del Monseñor Longi, y en caso afirmativo, en qué medida el contenido potencialmente explosivo puede informar el pensamiento actual de la Iglesia sobre la migración masiva del mundo islámico a naciones históricamente cristianas. Tras ser publicado el video con esa conferencia y recibir más de 20.000 vistas, el video desapareció del canal del usuario. Al parecer, ahora se encuentra en modo oculto. Solo se puede acceder desde este link, que fue publicado en la página así como se ve en esta imagen. El link para ir a esta página se encuentra en la descripción del video. Gracias por ver el video, recuerda suscribirte, darle like y compartir el video en tus redes sociales para que más gente lo vea. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!